En el marco del Consejo Superior estábamos discutiendo un protocolo de trabajo entre la Universidad y el Instituto Médico a propósito de titulaciones de grado de Licenciatura en Enfermería, que es el plan de estudios vigente en la Facultad de Ciencias Humanas del año 2017. Lo que se debatió mucho, se lo viene haciendo durante estos meses, pero fuertemente en la discusión plenaria que hemos tenido recién es la Ley de Educación Superior, particularmente su artículo 2 bis, es una ley del año 2015 que justamente ratifica el concepto de la educación de grado como un derecho humano, universal, y en consecuencia prohíbe a las instituciones acordar este tipo de protocolos o de convenios. Es por este motivo que puntualmente en este caso se ha resuelto esto y el Consejo lo ha votado de este modo. Profesor, ¿qué alcance iba a tener ese protocolo? ¿Había algún tipo de diferenciación para estas personas que trabajan en ese grupo? Claro, estaba planteado para enfermeras y enfermeros de esta empresa con naturalmente una necesidad o una restricción horaria que tienen nuestras trabajadoras, nuestras trabajadoras no solamente en este tema, en esta área, sino en muchas quienes están trabajando. Pero bueno, también en la discusión, en el Consejo esto fue lo que se analizó, yo entiendo que con bastante nivel de detalle, de modo tal de invitar, instar, en este caso a nuestra facultad, que es lo que vamos a promover, que pueda hacerse una instancia superadora, entonces por caso que no restrinja esta posibilidad a enfermeros o enfermeras de alguna institución, sino a todos, a todas, de nuestra ciudad, de nuestra región, de esta institución o empleados de otra institución también. Profesor, esto destapa, si se quiere, la necesidad de seguir debatiendo sobre, por ejemplo, el establecimiento de bandas horarias, para que las personas que trabajan tengan la posibilidad de acceder a la educación pública. En particular, enfermeras y enfermeros, se sabe, tienen un sistema, un régimen de trabajo disímil. ¿Es necesario también profundizar justamente el trabajo de acuerdo a las demandas específicas de los campos del saber y también de trabajo? Sí, totalmente. Yo creo que eso es algo que nosotros, particularmente como facultad, tenemos que trabajar muy a fondo para permitir saltar ese obstáculo, trabajar conjuntamente con las instituciones para permitirle a sus empleados y a sus empleadas que puedan acceder a nuestras carreras de grado con las condiciones que tienen estas carreras de grado y tratando de resolver esa restricción horaria que tienen. Y a propósito de esto, permítanme también una reflexión que también compartimos en el Consejo. Esto no solamente sucede con enfermeras y enfermeros, pero particularmente nuestras enfermeras, nuestros enfermeros, han demostrado ese compromiso hace muy, muy poquito tiempo, en tiempos muy, muy complejos de la pandemia, con ese compromiso institucional que tiene el enfermero, perdón, social que tiene el enfermero, la enfermera, y en circunstancias tan, tan difíciles. Sus horarios son, prácticamente no tienen límites y muchas veces, como también aquí se acaba de compartir, están atendiendo guardias, más de una guardia por día, de modo tal de que hay situaciones que como institución tendríamos que intentar atender. ¡Gracias!